Estamos en el tramo final de esta edición, nos quedan realmente muy pocos minutos, así que lo vamos a hacer rapidito, como para que todos sepan quiénes son los ganadores. Se viene el tradicional sorteo de fin de mes, recuerden que participan de manera automática todos nuestros abonados con factura al día en este gran equipo de Canal 12 que cada mes se hace más grande. Vamos a comenzar con nuestro sorteo. El primer premio es un rayador para quienes disfrutamos de cocinar. Muy útil, ¿eh? ¿Pablo Bernasa lo quiere? A ver, no salió Pablo. Sebastián Osvaldo González, abonado 64.044, se lleva uno de los rayadores que entregamos en esta edición porque hay otro más que queda para Miriam Rafaela Herrera. En este caso abonada 67.208. Miriam, felicitaciones también para vos, el rayador se va para tu cocina. La Pau Eléctrica, que nunca está mal reponer. Estela Maris Ojeda, abonada 5.250. Estela, felicitaciones porque la Pau Eléctrica va para tus mates. El cuarto premio es la sanduichera. Claudio Loy, 28.673 es su número de abonado. Claudio, felicitaciones. La sanduichera eléctrica, que ahí vamos a ver en pantalla, se va para tu casa. Sanduichera eléctrica. Licuadora, se la gana Federico Balut, abonado 39.875. Federico, la licuadora ya es para vos. Como siempre destacamos, el equipo de producción se irá poniendo en contacto con cada uno de los ganadores para que lo antes posible se encuentren con sus premios. La aspiradora, Guido la quería, no, Norma María de Hernández, abonada número 99.411. La aspiradora Yelmo, último modelo, 1.500 millones de revoluciones por minuto. Se queda entonces para nuestra abonada. Vitro Calefactor, tenemos dos. El primero es para Julia Ríos, abonada 31.348, vitro Calefactor número uno, porque el otro, si mirar al que estamos viendo, se lo lleva Mariano Raúl Copa. En este caso, abonado 64.872. Mariano, felicitaciones. Tenemos microondas, ante último premio en este sorteo del mes de agosto. Microondas para Darío Hernández, abonado 40.298. Darío, felicitaciones, super microondas Atma, último modelo también. Silver Series, ahí lo teníamos en pantalla, se va para su casa. Y el horno eléctrico, el premio mayor en esta edición, queda para Juan Carlos Castel, abonado 11.662. Juan Carlos, felicitaciones. El horno eléctrico que aseguran cocina de maravillas se va para tu casa. Reitero, producción se pondrá en contacto con cada uno de los ganadores, con cada una de las ganadoras, para que lo antes posible se encuentren con los premios. Y nosotros, como siempre, agradecemos a quienes semana a semana, a quienes mes a mes se suman a toda la gran familia de Canal 12.